Buenas tardes. Bienvenido, Pedro. Es un placer enorme contar hoy contigo en la escuela. Eres un emprendedor apasionado, enamorado de tu trabajo y fundador de Yao Yao, una firma de yogur helado que hoy consumen hasta 100.000 clientes diarios en todas las partes del mundo. Bienvenido a la escuela. Muchas gracias. Las cifras de vuestra expansión internacional son de vértigo porque empiezas hace tan solo 5 años con tu primera tienda en Denia y en la actualidad estáis presentes en más de 18 países de los 4 continentes con 150 tiendas, Pedro. Correcto, así es. Empezamos hace 5 años en Denia y a los 2 años de haber comenzado fue cuando comenzamos la expansión internacional. Los primeros mercados fueron Portugal, Marruecos y posteriormente fuimos a otros mercados como Francia, en Sudamérica, en Chile, Singapur y recientemente hemos hecho la última apertura en China y va a haber nuevas aperturas en países tales como Tailandia, Italia, Camboya que serán probablemente en noviembre y también estamos en mercados del Medio Oriente tales como en Arabia Saudí, donde somos ahora mismo una de las marcas más fuertes de yogur por el lado, pese a las peculiaridades que tiene el mercado local. Yo siempre pongo de ejemplo que donde más problemas hemos tenido a la hora de la exportación no han sido mercados más lejanos, como pueda ser Singapur o Chile, sino mercados de medio alcance como puedan ser Arabia Saudí o Rusia, donde por las condiciones logísticas, climatológicas y de las propias aduanas ha sido muy complejo el poner en marcha el negocio, el llevar nuestra mercancía y luego una vez puesto en marcha el negocio, los propios hándicats culturales que tienen estos países, sobre todo Arabia Saudí, han condicionado mucho la expansión o el crecimiento de la marca. ¿Por qué? Porque la propia religión es parte del día a día y esto hace que en los momentos de mayor venta del día se tenga que parar completamente, cerrar el local y estar durante 30 o 45 minutos sin hacer nada que corresponde al tiempo del rezo. Entonces estos son variables que por mucho que queramos optimizar, mejorar la imagen de marca, mejorar el producto, al final si en las horas de más venta te paran, pues es realmente complicado. Sí, porque los periodos de venta son muy cortos. Muy cortos porque la venta normal en nuestro negocio se centra pues sobre todo por la tarde o tarde-noche, aunque intentamos que los momentos de consumo se prolonguen para tener más franja de venta, pero a día de hoy es la tarde y durante la tarde pues tenemos, hay dos rezos en Arabia Saudí, a las 6 de la tarde y a las 8 y media, 9. Esto hace que cuando empiezas a vender algo, a las 6 tienes que parar y parar es apagar las luces, sentarte, cerrar completamente y hasta las 6 y media, 7 menos cuarto, no vuelves a comenzar a vender. Y cuando estás de nuevo cogiendo el ritmo de venta, hay de nuevo un rezo y tienes que volver a parar. Y cuando ya acaba el segundo rezo, la gente se va a su casa. Entonces esto dificulta mucho, no solo para nuestro negocio, sino para casi cualquier negocio de hostelería y estoy por decirte, de cualquier sector que esté en un centro comercial, lo dificulta enormemente. Vuestra expansión internacional la habéis hecho bajo la fórmula de la franquicia. ¿Por qué adoptas esta decisión, Pedro? Bueno, bajo la fórmula de la franquicia por dos motivos principales. Uno, porque desde el punto de vista de los recursos financieros, si quieres crecer rápido, es la mejor fórmula porque al final los recursos no son propios, sino que al final es del franquiciado. Esto es el motivo tanto por el cual en España y fuera hemos optado por la opción de la franquicia y no solo de locales propios. Y en particular fuera de España hay otro motivo más, que es el hecho de que no solo por la franquicia en sí, sino a través de máster franquiciados. ¿Por qué a través de máster franquiciados? Porque entendemos que tener socios locales es fundamental. Nosotros podemos conocer muy bien nuestro modelo de negocio, pero el que mejor conoce Arabia Saudí es una empresa local. Entonces entendemos que la combinación entre nuestro saber hacer de nuestra empresa y el saber hacer o el conocimiento del mercado local de una empresa saudí, rusa o singaporeña es la combinación perfecta para crecer rápido. Es decir, modelo de franquicia y siempre asociado con una empresa local que conozca el mercado. Uno de vuestros principales mercados está en Singapur, pero ¿cómo compensáis los costes logísticos? Porque la mayoría de vuestros productos se elaboran desde España. Sí, la mayor parte, el 90-95% de los productos, no solo a Singapur, sino al resto de países, se fabrican y se envían desde España. Es sorprendente, por la cifra que te comento ahora, es más caro enviar mercancía desde Valencia hasta Madrid que no desde Valencia a Singapur. Y esto sorprende, porque Singapur es un mercado abierto que no tiene prácticamente aranceles, que no tiene dificultades para introducir mercancía y sobre todo que están ansiosos de proyectos europeos o españoles. Y desde el punto de vista logístico, es lo que te he comentado, el enviar un camión a un contenedor de Valencia a Madrid, pues tiene un coste superior a mandarlo a Singapur. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la mayor parte de los contenedores que vienen de Asia, repletos a Europa, suelen volver vacíos. Entonces, cuando una naviera tiene un contenedor vacío, por muy poco dinero te permite llenarlo, porque de otra forma lo llevaría vacío. Y esto hace que podamos poner productos españoles en Singapur, siendo igual o más competitivos de lo que podemos ser en España. Y eso es lo que nos ha llevado, entre otros motivos, a que a día de hoy vayamos o seamos ya la franquicia líder en Singapur. Es decir, no siendo una empresa local, ni siquiera asiática, hemos conseguido que nuestro negocio, sea el que, desde el punto de vista de las yogurterías, sea el que más implantado esté en Singapur. ¿Y cómo se percibe que el proceso se ha hecho en España, en la marca España? Pues no solo se percibe como un punto positivo, sino fundamental. Te voy a poner como ejemplo, nosotros el año pasado, cuando empezamos, pues teníamos una tarrina estándar, donde vendemos nuestro producto con nuestra marca. Pues por requerimiento de nuestros socios internacionales, en esa tarrina hemos tenido que meter un logo que dice, hecho en Europa o hecho en España. Porque precisamente es el valor diferencial que nos da en países de sudamericanos o en países asiáticos, porque se asocia Europa y en concreto España a calidad. O sea, realmente no es un hándicap el ser de fuera, es una ayuda para imponerte en el mercado. Entonces, si a esa ayuda de que el consumidor local te asocia con calidad, tú le pones que eres competitivo por precio, pues a pesar de ser de otro país, tienes muchas posibilidades de crecer fuera del tuyo. El mes que viene vais a abrir vuestra primera tienda en Camboya y vais a ser la primera franquicia de restauración de origen europeo en el país asiático. Pues es un reto, esperemos que salga bien, no sabemos cómo va a salir, porque al final luego hay que ver las peculiaridades del mercado. Hay mercados que a priori piensas que pueden funcionar muy bien, porque dices, oye, en tal país con el clima que tiene, este producto funciona y a lo mejor luego no funciona. Y en otros países que a priori crees que no va a funcionar tan bien, funciona. Entonces, en Camboya pues tenemos puestas esperanzas de que funcione y que vaya bien el negocio y que crezca, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de cómo funciona la primera tienda, la primera ubicación y ver cómo evoluciona. Es muy importante que la primera ubicación que se abre en un país sea lo que se llama una ubicación premium, porque quizás el modelo de negocio sea bueno, pero si la primera tienda no tira porque no esté bien ubicada, pues te da que pensar si es el negocio lo que falla o es la ubicación, ¿no? Mientras que si la ubicación es muy buena y no funciona, es porque es el negocio lo que no va. En vuestro plan estratégico, ¿dónde abriréis nuevas tiendas? Pues las próximas tiendas, además de los países en los que estamos, previsiblemente se vayan a abrir en Tailandia y en Italia y vamos a aumentar considerablemente la expansión en China, ¿vale? En China. En China. Yo creo que a día de hoy estamos en cuatro continentes, pero los continentes que van a suponer una mayor expansión para Yao Yao van a ser Europa, donde actualmente estamos, y sobre todo Asia, ¿no? Por el potencial que tiene y porque se está demostrando que la calidad del producto y la marca gusta. ¿Qué reto os queda por conseguir? ¿Qué sueños? Retos muchísimos, retos muchísimos. Yo creo que está todo por hacer, pero siempre en nuestra empresa y en todas, ¿no? Yo creo que la mejor parte de mi trabajo es pensar que siempre hay algo que optimizar. Realmente, si no hubiera algo que optimizar y fuera el día a día, pues te aburrirías. Entonces, pues, retos desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de comunicación, de marketing, de logística, de mejorar procesos. Hay muchas variables y hay muchos campos abiertos, ¿no? Para mejorar. Cerrasteis el 2013 con una facturación superior a 20 millones de euros. Sí. En términos de competitividad, ¿qué ha supuesto vuestra salida y vuestra expansión internacional? Pues ha sido fundamental, por dos motivos. En primer lugar, el económico. ¿Por qué? Porque el salir fuera te da más volumen de compras, te da mayor economía de escala y te hace ser más fuerte en España. Podemos decir que salir fuera te refuerza en España desde el punto de vista económico. Y luego, desde el punto de vista psicológico, es fundamental. Porque el ser una marca española con tanta implantación internacional te hace aumentar tu credibilidad dentro del mercado local español. Entonces, el salir fuera, aparte de que aumenta el mercado, es bueno para tu mercado local desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista credibilidad de marca. Por último, ¿qué mensaje darías a un emprendedor que está pensando en internacionalizar su empresa? Bueno, pues no solo un emprendedor que piensa en internacionalizar. En general, a cualquier emprendedor, el mensaje creo que debe ser, yo siempre digo lo mismo, cuando te tires a la vida literalmente, pues hay que tirarse pero sabiendo que hay algo de agua. Porque hoy en día está muy en la calle, en los medios de comunicación, como que no tienes trabajo o no tienes nada que hacer y tu salida es ser emprendedor. Entonces, uno tiene que ser emprendedor de verdad y realmente saber que igual que puede ganar mucho, puede perder mucho. Y cuando me refiero a que la piscina tenga algo de agua, que sepa que lo que hay lo puede perder todo, que crea en su idea sobre todo, que aunque la gente de alrededor o las entidades o los medios públicos no crean, crean en su idea, pero que él mismo se ponga a sus límites, que no todo vale. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un placer tenerte en la escuela. Muchas gracias. Gracias por tu valentía y por descubrirnos los secretos del éxito del yogur helado. Gracias. Gracias.